... Hace 14 horas que estamos acampando sobre la avenida de mayo, pero hace un año y medio que estamos reclamándole al gobierno de Maki trabajo genuino para los ocupados de los barrios más pobres de la capital. De la 1C14, de la 31, de Bajo Flores, de Lugano, de Soldati. Ayer nos clavaron una reunión que nos habían prometido una solución y a las 3 de la tarde vinimos a Jefatura y no había ningún funcionario. Se ve que siguieron de fin de semana largo. Van a ser las 10 de la mañana y todavía no llega ningún ministro. Esta gente no quiere laburar, nosotros sí queremos trabajar. Tuvimos muchísimas reuniones donde no hubo ninguna propuesta concreta de trabajo. Nosotros estamos dispuestos a limpiar los barrios, a construir viviendas, a levantar hospitales, a hacer escuelas, obras que hacen falta en los barrios. Quiero que nos escuchen, Macri. Macri, ayer, podía decir, hace dos años con la fundación tenía trabajo. Y bueno, porque dice la gente, piqueteras, porque no hay otra opción. Estamos desocupados. Si se nos da trabajo, dejamos ser piqueteras. Y bueno, quiero que nos escuchen y nuestros hijos se mueren de hambre. Yo tengo un hijo, por ejemplo, de tantas mamás que están acá, tiene 16 años, adolescente. Y con qué vamos a contener si no tenemos un puesto de trabajo, un trabajo digno. ¿Con qué vamos a contener a esos chicos? Entonces, queremos que nos escuchen. Un trabajo digno, con obra social, con todos los beneficios. Queremos trabajar. Un trabajo digno. Que nos escuche Macri, de donde sea. Hasta ahora no nos atendieron nada. Ayer ya tuvimos una reunión con Pedrini. Pedrini se voló, no nos dio la cara. Vinimos acá nuevamente de UJI, acá tomamos el edificio, entramos, hablamos con Francisco. Francisco nos dijo que nos iba a dar solución media hora, pero Francisco se fue, no apareció más. Y de lo que nos querían sacar, con la metropolitana nos amenazaron, si no íbamos a salir del edificio. Nosotros vamos a estar acá hasta que nos dé una solución, una respuesta concreta. Si no, no nos movemos, nos quedamos, tenemos que acampar tres, cuatro días, igual nos quedamos acá.